¿Cómo podré olvidar todo lo que batallé pa' llegar a un puesto de mayor autoridad? Con tu respeto y poder total, pero eso a mí no me hace cambiar. Mi logro son el empiezo nomás, falta mucho pa' alcanzar. Rancho Caíte me fue, donde nací también, donde me crié. De Sinalva para el charco me iré, pero yo nunca me lo imaginé. Y una oportunidad viene a la vez, que cambió mi vida en un dos por tres. Jamás los defraudaré. A la gente les doy, ni hay una mano y un fuerte apretón. Gracias a mi madre soy lo que soy. El respeto hacia otros me enseñó, todo su apoyo ella me lo dio. Desde adolescente me acuerdo yo, y eso yo nunca lo olvido. Es un hombre muy tranquilo, pero también muy valiente. Anda moviendo sus kilos, trabajando al 120 con su gente y sus amigos. Cada rato se amanece, escuchando sus corridos y derrochando billetes. Es nacido allá en Durango, tierras de grandes historias. Hombre muy enamorado, siempre trae distinta novia. También lo miran rodeado, de su gente que lo apoya. Todos muy bien arreglados, elegantes y a la moda. Bien soñados, oye. Han querido darle muerte, pero se han equivocado. Han tenido mala suerte, con el diablo se han topado. Es muy bravo el burandiense, pero no se las ha perdonado. Así es que dos o tres veces, su pistola ha disparado. Cuando los negocios crecen, los envidiosos no faltan. Cuidado con esa gente, son igual que el aguamanza. Te traicionan de repente, ya ven cómo se las gastan. Hay que buscarle la frente, si ellos te buscan la espalda. Yo no tengo quien me mande, y yo trabajo por mi cuenta. No me reporto con alguien, soy el jefe de la impresa. Mi plegada no se raje, hay que repartir la merca. Y ya llegaron cuatro y a diez, dos de polvo y dos de hierba. Aquí andamos trabajando, aunque se enojen los güeros. Soy Manuel de Durango, pa' servirles compañeros. Seguiremos en contacto, que aquí estés acá, soy bueno.